... Exactamente, Guillermo, sí, por ahora muy poquito. Recién están bajando unas banderas de una camioneta que pusieron acá frente a la Plaza de la República, en la cual en teoría, en un ratito, estaba previsto para las 10, pero viene muy lento, se va a llevar a cabo esta nueva jornada de protesta. Voy a leer textualmente la convocatoria que entregó el organizador de la convocatoria, cuenta en que organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, van a realizar una movilización al Obelisco y al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de acciones concretas por la situación de pobreza extrema. Al mediodía van a trasladarse al Ministerio de Trabajo para reclamar el ingreso masivo al programa de trabajo autogestionado, el PTA, y luego irán a las puertas de la JP Morgan, bajo el lema Sus riquezas son nuestra pobreza. Esta última parte no está explicada, no se comprende cuál es la razón por la cual irían a la oficina de esa empresa de corte internacional. Los principales motivos son, digamos, que estamos yendo a muchas reuniones desde el principio de la cuarentena, a muchas reuniones con el gobierno, con los distintos niveles, digamos, nacional, provincial y municipal, y la verdad es que vemos mucha distancia entre lo que el gobierno está diciendo, digamos, hacia los medios como discurso, con la realidad que vemos en nuestros barrios. O sea, la realidad es que la ayuda a los barrios, la que se necesita, no está llegando. En los comedores vemos cómo se multiplica, se triplica la cantidad de gente, de vecinos y vecinas que se acercan todos los días a buscar un plato de comida. Gente que nunca se acercó a un comedor, ahora se tiene que acercar porque no tiene otra alternativa. Eso por un lado, y no estamos recibiendo el aumento de mercadería que estamos exigiendo, ya casi a dos meses de cuarentena no estamos recibiendo todavía un aumento de la mercadería. Habían dicho que iba a haber un bono para los programas sociales que se iba a sostener durante la cuarentena, ya vemos el segundo mes que ese bono no se sostuvo, tampoco sabemos las personas que tenemos programas sociales si vamos a poder ingresar al IFE, hay mucha incertidumbre en relación a eso. ¿No ingresaron al IFE ustedes? No, en principio no ingresamos al IFE. Ah, porque ya tienen un plan antes, digamos. Tenemos un plan antes, claro. Pero el tema era, se decía que no íbamos a ingresar al IFE porque teníamos un bono de 3.000 pesos. Ahora, el segundo mes vemos que ese bono no está garantizado y todavía no sabemos si se va a ingresar o no al IFE. Y mientras tanto sabemos que mucha gente que se anotó en el IFE todavía no lo recibió. Ahora, ¿cómo están haciendo para poder circular cuando, y esto te lo pregunto con absoluta respeto, ¿no? Porque en teoría uno tiene que tener un permiso para poder circular o tiene que ser parte de las actividades exceptuadas? Digamos, por lo que leí los decretos que tiene el presidente de la Nación, la protesta social no está incluida en las actividades exceptuadas para poder circular. ¿Cómo están haciendo? Bueno, nosotras tenemos un permiso para la asistencia a los comedores, que eso en muchos casos nos requiere movilizarnos por tener que ir a buscar mercadería a uno o tal, digamos, a lugares más lejanos. Entonces, con ese permiso de los comedores es que nos estamos moviendo. La verdad es que nosotras tomamos esta medida por una cuestión de haber agotado las medidas que se estuvieron planteando hasta el momento. Digamos, estuvimos haciendo mucho esfuerzo para no tener que llegar a esa instancia de movilizarnos porque nosotras también entendemos que es un tanto arriesgado. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por mantener la distancia para que no se ponga en riesgo la vida de nadie ni tengamos riesgo de contagio. Pero la verdad es que no estamos recibiendo la respuesta que corresponde. Entonces, eso nos lleva a tener que tomar esta medida. Otras cuestiones que nos parecen importantes es que, por ejemplo, no tenemos todavía respuesta, digamos, no hay noción, no hay un proyecto escrito sobre el impuesto a las grandes fortunas. Mientras tanto, la CGT arregla rápidamente, sin mucha más discusión, ni debate, ni nada por el estilo, el 25% de reducción del salario de todas las trabajadoras y los trabajadores. Eso nos parece un punto muy importante. Gracias. Esto va a continuar con una marcha al Ministerio de Trabajo y después a las oficinas de la GP Morgan, que son, como ellos dijeron, los tres lugares por los cuales van a pasar hoy durante el mediodía de la Capital Federal.